¿Qué es Frank Colocionista? Soy un coleccionista chileno que tengo muchos juguetes También colecciono palomeras y vasos de cine También colecciono algunas figuras Y también colecciono lo que aquí viene mi favorito Tipo Tantajero También colecciono aquí latas de nido De desfle Y también colecciono algunas otras cosas Les invito a que se suscriban al canal Para que sepan más sobre mi coleccion Bueno chicos, ¿cómo están? Amigos al canal de Frank Colocionista Si ahora no, te invito a que te suscribas Estamos pronto a llegar a los 30 mil suscriptores Así que si quieres hacer uno de los primeros De los 30 mil suscriptores del canal Frank Colocionista Suscríbete, amigo y amiga mía Y bueno, aquí vamos a hablar sobre La palomera, la cuarta palomera Del aniversario de Walt Disney De Cinemates Que se ve en los 3 cada mes Ahora ya sabemos que yo les dije en 3 videos Que fue mate Ya lo pueden checar en el canal Y ahora ya sabemos cuánto cuesta Y la pre-venta salió ayer Y aquí tenemos la pre-venta Perdón por ser tan tarde la pre-venta Es que me quedé dormido Así que Esta es la pre-venta Y cuesta 449 pesos mexicanos En Cinemates De hecho pueden preguntar Si aún queda Porque sale oficialmente en público Eso Hay que dejar en claro esto Y ahora lo voy a decir Esta es la pre-venta Recuerden que es la pre-venta Y la pre-venta Solamente suele pasar Que se agota mucho La palomera Pero tranquilo Aún pueden desfomate Porque sale el día 21 De abril En público Así es Salen todos los Cinemates El 21 de abril Así que anote el calendario El 21 de abril Le vayan muy temprano Le recomiendo Porque así Así llegan Llegan Tempranísimo Las palomeras Y así las pueden conseguir Así que Le recomiendo Que lo vayan Conseguir Estas palomeras Si ya tienes Tu colección De las palomeras De Disney Desgraciadamente Yo no las voy a poder tener Porque es chileno Es fin de esto Y bueno Pues bueno Así que recuerden De dejar un like Caso Y suscribirse Al canal Nos vemos en el próximo video Bye bye Needs to say I keep a check She was all bad But never the best Calling it quits Now baby I'm a wreck Crash at my place Baby you're wreck Needs to say I keep a check